Ellos se toman su profesión muy en serio, y no es para menos, son los reporteros Ancla más originales y más talentosos del mundo noticioso. Bruselas Naricine, una reportera de clase, y a la altura de las demás prestigiosas en el mundo. Bajo los dientes, el cual en otra vida pudo ser comediante, hace los mejores chistes que se hayan escuchado en la Tierra, y aparte de eso, es un excelente reportero. Y nuestro líder, el Ancla Mayor, don Felipe Mostachón, con 14 doctorados y 15 maestrías, el más envidiado y venerado del mundo noticioso. Los tres mejores reporteros se unen para el noticiero Puppet News. Bueno, este, regresamos aquí a Puppet News, con este subreportero, el más cotizado, el mejor ancla del mundo, Felipe Mostachón. Y comenzamos con la noticia de Puppet News. Para iniciar esta nueva edición, tenemos una muy importante noticia que dar sobre el naturismo moderno. Bueno, ¿qué es la medicina natural? Eso se lo pregunta a mucha gente, sobre qué posiblemente sea la medicina natural. Pero no todo el mundo sabe qué es la medicina natural, y no todo el mundo aplica lo que es la medicina natural. Y yo ahora mismo, voy a hablarles sobre este tema, sobre qué es la medicina natural. La medicina natural es el medio a través del cual se tratan y se curan las enfermedades, utilizando solo los 7 remedios de la naturaleza. Hasta ahí espero que usted me esté entendiendo, que para usted curarse, necesita seguir los 7 remedios de la naturaleza. ¿Cuáles son estos remedios de la naturaleza tan preciados? Ahora mismo, yo se los voy a estar dando. Número 1. Aire puro. Eso es muy importante. Porque el aire es algo que alimenta todo ese sistema y también al cerebro. Con oxigenito y todas esas cosas. Número 2. Luz solar. Eso es muy importante, la luz solar. Pero tampoco en exceso. Recuerda que todo lo que tú hagas en exceso, te va a hacer daño. Número 3. Agua pura. El agua es muy importante. Recuerda que la mayoría de tu cuerpo está hecha de agua. Número 4. Alimentación vegetal sana. Esos vegetales tienen que estar bien limpiecitos y comerte las porciones necesarias para tu cuerpo. Número 5. Ejercicio adecuado. Usted tiene que mantenerse en actividad física. Recuerde que todo lo que usted no use en su cuerpo se atrofia. Número 6. Descanso. Luego de ese día ajetreado de trabajo, de escuela y de juego, usted tiene que descansar. Porque eso es bien importante. Número 7. Fe o mente positiva. Recuerde que todo comienza por su mente. Y si usted tiene pensamientos negativos y corajes y esas cosas, eso le va a enfermar los organitos a usted. Pero si usted es positivo y piensa bien y con mucha fe, usted va a ser una persona completamente saludable. Pero estaremos en lo correcto cuando pensamos en el significado sobre que se entiende por una alimentación sana. ¿Usted sabe que es una alimentación sana? Yo creo que mucha gente no sabe que es una alimentación sana. Porque dicen que un plato de comida es una cosa sana y se comen un montón de porquerías ahí que yo no me explico. Pues yo le voy a decir ahora mismo que es una alimentación sana correctamente. Se ha comprobado que una alimentación a base de productos vegetales, aéreos, hojas, tubérculos y frutas, es lo que el cuerpo humano necesita para vivir saludablemente. O sea, esto quiere decir que solamente productos fabricados por plantas y por la tierra son los productos o alimentos que son los saludables para ti. Aquí tengo otra interrogante muy importante. ¿Se pueden obtener medicina o alimento de ciertos animales? ¿Será una aberración así posible? Caramba, ¿cómo va a ser? Usted sepa que no, no se pueden obtener medicina o alimentos de animales, eso es falso. La naturaleza humana no es compatible con ningún otro animal congénere. Los productos provenientes de los animales son rechazados por el sistema inmunológico. Y en vez de curarte, al contrario, te va a retrasar cualquier proceso curativo. Así que si tú estás bien enfermo, de cualquier cosa que tengas, lo peor que usted puede hacer es mandarse un canto de pollo o cualquier cosa de esas, porque eso te va a afectar gravemente tu salud. Oíste, oíste, está bien, tu salud va a estar en un alto riesgo, porque nuestro cuerpo no está hecho para procesar todas esas glándulas muertas de los animales. Y esto no quiere decir que usted se tenga que comer al animal vivo, usted no debe de comer al animal y punto, ni comerle de productos que salgan de animales, porque usted está corriendo un riesgo grandísimo, grandísimo. Por eso es que estamos tan enfermos, caramba, por eso es que estamos tan enfermos. Y entonces, ¿cómo nos explicamos el por qué existen tantos productos medicinales hechos de aceite de pescado, cartílago de tiburón, hígado de bacalao, que barbaridad, glándulas de animales, insulina humana o de cerdo, hormonas de yeguas embarazadas, leche de vaca, de cabra o de ovejas recién esteparías, testículos de toro, ovarios de ganado vacuno y mil otras glándulas y órganos de animales muertos. ¿Cómo usted se explica una cosa de esas y usted pensar que está saludable? Tan feo como se escucha, así es o peor. Sé cómo usted va a estar jartándose de un montón de animales muertos, que están todo el tiempo en proceso de descomposición y pensar que eso lo va a ocurrir a usted. O sea, me está queriendo decir, usted va a comer un montón de basura y desperdicio y que usted se va a alimentar bien. Usted sepa que no, porque eso, la misma palabra lo dice, que es desperdicio. El desperdicio a usted no lo puede alimentar. Y eso es importante que lo tenga bien consciente en su mentecita, que deje de estar bebiendo esas pastillas de hígado de bacalao y de canto de tiburón y de pata de cabra, eso de leche de vaca. Eso no se puede, no se puede estar tomando esas porcarías, porque usted se va a enfermar. Estos productos no pueden ser clasificados como medicina natural. No pueden ser clasificados como medicina natural. No pueden, no pueden, no pueden si vienen de un animal. Pues al estar hechos de proteínas animales, son rechazados por el sistema inmunológico sano. Y no son capaces de curar absolutamente nada. Bueno, querida familia, agradezco su atención. Este es Felipe Mostachón, el reportero ancla de Puppet News. Y hasta aquí mi sección, vamos a pasar con otro de mis compañeros. Entonces, ya habiendo dicho esta cosa tan importante, que espero que usted la haya apuntado. O si no la apuntó, grabe este programa de nuevo y lo ve, y lo ve, y lo ve, para que se lo aprenda. Vamos a repasar. Es importante que usted se aprenda cuáles son los 7 remedios naturales de la naturaleza. Porque si usted quiere curarse de todas esas escriquillaciones que usted tiene encima, usted tiene que saber cuáles son los remedios naturales de la naturaleza. Que son 7 y usted se los tiene que aprender para que usted sea sano y pueda tener una vida larga y plena. Ok, plena no es la musiquita esa que hay de Puerto Rico, no, 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 no. Plena es que usted viva bien, viva bien, no con dolores, no con tortura, ni nada de esas cosas. Número 1 de los 7 remedios naturales de la naturaleza que usted se tiene que saber. Aire puro, ese es el número 1, aire puro. Número 2, luz solar. Número 3, agua pura. Número 4, alimentación vegetal sana. Número 5, ejercicios adecuados. Número 6, descansos. Número 7, fi o mente positiva. Ya sabe, ahí tiene los 7 remedios naturales de la naturaleza. Y también recuérdate que no tienes que estar comiendo nada de esas cosas de animales porque eso no te va a curar. Con eso te va a retrasar cualquier tipo de curación y ahí también te va a añadir más enfermedades. En Puppet News te enteras de las últimas noticias más importantes de ciencia, descubrimientos y muchas otras cosas más, incluyendo videos muy divertidos para ti y tu familia. Esto es Puppet News. Gracias. 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 En Puppet News te enteras de las últimas noticias más importantes de ciencia, descubrimientos y muchas otras cosas más, incluyendo videos muy divertidos para ti y tu familia. Esto es Puppet News. Oye, saludos. Yo soy el Paolo Dentudo y estamos ahora en la sesión de videos interesantes de animales, videos cortos, que usted posiblemente se lo va a estar disfrutando, igual como lo estamos disfrutando todos aquí. Este, vamos a estar comenzando ahora con un video que me pareció bien interesante y es de un perro que tiene un juguetito en la boca y él no lo quiere soltar por nadie en el mundo y no importa cuándo tú quieras quitar solo, él no quiere soltarlo. Aparentemente tenía el juguete pegado a la boca o simplemente él no lo quería soltar. Vamos a ver el video, vamos a ver el video. No se lo voy a estar contando porque se lo voy a dañar. Producían, adelante el video del perro que no quiere soltar el juguete. Mirad, ahí está el perro y el don con el juguetito en la boca, me deja la corita como que está contento. Pero hasta que el don va a cogerle a la mano esa, va a agarrarle el juguete, él no quiere soltarlo. Y no se va a escuchar, pero él está haciendo un ruido ahí de que estamos ahora en el don. Y no importa lo que hace, él no quiere soltar. Vean que fuerte está el don. Vamos a hacer una cosa. Producían, pues me voy a dar un nuevo video. Tú me voy a poner ese video de nueva producción. Mirad, ahí está otra vez. Entonces viene el dueño y trata de agarrarle el juguetito y él no quiere soltar el juguetito. Y él le hace una fuerza y una cosa porque él no quiere soltar el juguete. Y yo soy feliz, pues. Entonces mira lo que ocurre. Me llega desde la noticia de última hora hasta la noticia caliente. Hay un conejo terrorista que hace estallar una bomba. Así mismo es, un conejo terrorista que hizo estallar una bomba en una casa. Esto es una casa. Vamos a, producción vamos a verla. Vamos a poner un video de conejo terrorista. Esto es impactante. Tenga cuidado con esto, con lo que va a estar viendo. Mirad, ahí está el conejo con la bomba. Y está dando vueltas. Explota la bomba, explota la bomba. Oye, porque qué conejo más terrorista. Después se asulta él mismo con la bomba. Vamos a ver el conejo terrorista una vez más con su bomba. Vamos a ver. Producción, por favor, agilice en el proceso. Está muy lento, producción. Vamos a ver qué está pasando. Ahí está el conejo con la bomba. Está ahí jugando con la bomba. Postándola bien y se le explotó la bomba. Y se asultó. Y está patinando ahí encima. Dito. Entonces, tenemos una próxima situación. Lo grabaron de incógnito. Él no sabía que lo estaban grabando. Es un gato problemático que se puso a estar discutiendo. Y estaba discutiendo para no ser con un gato más grande. Y tuvo un terrible accidente. Y pues, muy lamentable por el mal accidente. Pero pues, es un accidente. Son cosas que pasan. Yo soy Felipe, desde el todo. Vamos a ver videos del gato problemático. Que tiene un accidente. Esta es primera plana. Primera plana. Vamos a ver. Ahí está. Ahí está el gato. Diciendo. Mira, qué pasa. Cuál es tu problema, chicos. Qué pasó. Tira el palante. Ay, papete. Entonces, se cayó al peso. Pobre el gatito, bendito. Vamos a verlo de nueva producción. Ponme un video el gatito. El que está peleando. Ahí está. Ahí está el gatito. El gato se paga en las dos patas. Mira, qué pasa, chicos. Vean acá. Vean que tú me lleves. Tú me lleves. Tú me lleves. Y ahí fue apetite. Se cayó al peso una vez más. Y me dicen. Informa producción. Que el gato no tuvo ningún tipo de problema físico. Después de esa caída. Que está llevado más bien. Que está como un poco. Y que está haciendo ejercicio. Y va a la iglesia. En la próxima situación. Hay un casting de perros acróbatas y de perros talentosos. Y en este video es importante. El perro está haciendo acrobacia mientras come. ¿Usted ha visto un perro alguna vez? ¿Hay viendo acrobacia mientras come? Pues si no lo ha visto. Ahora lo va a estar viendo. Y es una cosa tremenda. Insanity. Y es tremenda. Vamos a verle a una o más. Vamos a ver el video. Donde él está haciendo ejercicio. Mira que lindo el perrito. Y con la patita chadita. Y se come un poquito. Y entonces. A mí me parece que está bailando ballet. Se está comiendo otro cantito de comida. Y otra vez se la patita. Y come otro cantito de comida. Y sigue. Sigue. Sigue moneando. Y haciendo la patita. Un perrito que tiene una chulería. Está de nuevo más vestido. De nuevo más chulindaking. Y le dio el trasero a la cámara. Y sigue comiendo. Sigue comiendo. Vamos a verlo una vez más. Por si usted no entendió lo que estaba sucediendo en el video. Y es que tenemos un perro que es acrobata. Producción. Ahí está el video. Y entonces está el perrito. Ahí comiéndose la comidita. Y echando la patita. Bien chulindaking. Con un trajetito rosita. Me entiendo yo que es una perrita. ¿Verdad? Una patita. ¿Verdad? Por si es una perrita. Sí. Una perrita. Muy chula. Muy buena. Que Dios la bendiga. Que siga comiendo mucho. Y echando la patita. Está ya más interesante. Estos videitos de ella. Y sigue comiendo ahí. Y entonces. Este. Ahora vamos con otra situación. Que pasó por allá. Me dicen que. Que en Carolina. Un romance prohibido. Sí. Un romance prohibido. Entre dos figuras públicas. Y se trata de un gato y un mono. Que tienen un romance un poco extraño. Ahí. Que no. 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 No comprendemos. Nosotros no comprendemos. ¿Ok? Vamos a ver el videito. Donde está ocurriendo. Estas imágenes explícitas. Yo les recomiendo. Que si hay menores cercanos. Estén cerca. Que no vean el esto. Vamos a verlo. Vamos a ver este romance. Insólito. Ilícito. Que no debería estar ocurriendo. Mira. Mira. Este. Vemos al mono. Yo te amo. Yo te amo gatito. Yo también te amo. Pero estoy seguro. Eso dice el gato. Y sigue besándole. Y besándole. Ay. Dios mío. Gato. Te amo. Y el gato se le fue. Porque en realidad. Mira. No te vayas. No te vayas. Yo te amo. Y entonces. Toda la vida no es perfecta. A veces. Te enamora. Pero no se está enamorando. Vamos a ver. Vamos a verlo otra vez. Ese romance. Bendito. Donde fue rechazado. El pobre. El pobre mono. Esta es mono. Yo te amo gatito. Yo te amo. Yo te amo. Tú eres mía. Tú eres mía. Y entonces. El pobre se está besando. Y ay. Dios mío. Que mucho yo te quiero. Y entonces. No. Yo no. Yo no siento lo mismo. Yo soy un gato. Yo soy un mono. Y se fue. Y el mono no quería soltar. Me da una pez. Es una lástima increíble. Pero pues. Son cosas que pasan. En la vida. Y son cosas que uno no puede controlar. En el próximo videito. Tenemos un perro. Que está cachando el agua. En el aire. Un perro acuático. Un perro que le encanta el agua. Que en cuanto a estar consumiendo mucha agüita. Y lo vemos ahí. Que 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 ve locura totalmente con el chorrito de agua. Y está chupado. Hay que chupar con ahí con el agüita. Porque le gusta mucho el agüita. Que es importante. Que está hidratado. Y tomar agua. Para mantenerse saludable. Entonces vamos a verlo una vez más producción. Cuando pues. Ahí está. Pedrito. Una vez más. Tomándose agüita. Este es un libro más interesante. Ahí. Eh. Wui, wui, wui. Wui, wui. Wui, wui. Wui, wui, wui. Wui, wui. 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 Y los veo en la próxima, los dejo con mi compañero, si es que hay otro. Si no, pues se acaba el programa, ok, pues cuídense, cuídense mucho. Estoy feliz por estar aquí, me pueden contactar para cantar en cumpleaños o cualquier otra cosa, gracias. En Puppet News te enteras de las últimas noticias más importantes de ciencia, descubrimientos y muchas otras cosas más, incluyendo videos muy divertidos para ti y tu familia. Esto es Puppet News. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ellos se toman su profesión muy en serio, y no es para menos, son los reporteros ancla más originales y más talentosos del mundo noticioso. Bruselas Naricine, una reportera de clase y a la altura de las demás prestigiosas en el mundo. Bajo los dientes, el cual en otra vida pudo ser comediante, hace los mejores chistes que se hayan escuchado en la tierra, y aparte de eso, es un excelente reportero. Y nuestro líder, el ancla mayor, don Felipe Mostachón, con 14 doctorados y 15 maestrías, el más envidiado y venerado del mundo noticioso. Los tres mejores reporteros se unen para el noticiero Puppet News.